El Señor de la Iglesia De sus bondades esté viva en ti la memoria Oh despertar, alpa y salterio entonar Himnos de honor y victoria Alma bendice al Señor que los mundos gobierna Y que en sus alas te lleva cual águila tierna Él te guardó como mejor te agradó Lo de su mano paterna Alma bendice al Señor que es tu fuente de vida Que te creó y en salud te sostiene y te cuida Tu defensor en todo trance y dolor Él con su diestra te guía Alma bendice al Señor que prospera tu estado Y beneficio sin fin sobre ti ha derramado Piensa en que eres rico, potente y muy fiel Como mil pruebas te ha dado Alma bendice al Señor y su amor infinito Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito Dios de mi salud Dios de mi salud De todo bien peritú Seas por siempre bendito alma bendice al Señor alma bendice al Señor Rey potente de gloria De sus bondades De sus bondades este viva en ti la memoria Oh despertad Arpa y salterio entonad Himnos de honor y victoria Amén